Información en vivo, como lo has dicho, efectivamente nos encontramos en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados, donde hoy alrededor de 200 adultos mayores han celebrado su día, el Día del Adulto Mayor, hoy 26 de agosto. Un grupo etario, que hay que recordar, Karina, representa el 12,7% de la población total en nuestro país. Estamos hablando de alrededor de 4.140.000 adultos mayores, quienes hoy deberían estar en celebración. Pero hay que precisar que en el punto en el que nos hemos encontrado ha sido la Policía Nacional quien ha traído la alegría, la música, el baile para los adultos mayores de esta residencia. Justamente conversamos con el jefe de la región policial Lima, el general Manuel Lozada, quien nos precisó que ese tipo de actividades siempre son recurrentes por parte de la Policía para justamente contribuir y acercarse a la comunidad. Escuchemos. Bueno, la Policía Nacional siempre está pendiente de estas actividades, como en este caso el Día del Adulto Mayor, y venimos, todos los años venimos, así como a este lugar, a diversas otras instituciones donde se realizan labores sociales, ¿no? Nuestras hermanitas se sostienen de esas colaboraciones de diversas instituciones. Y la Policía Nacional, a través de todos los tiempos, realiza estas acciones de proyección social. Está parte de nuestra cultura organizacional, de nuestras funciones, que no solamente estamos para combatir la delincuencia o prevenirla, sino también de acercarnos a la comunidad. Bueno, Karina, hemos visto a más de un adulto mayor dejar la silla, dejar incluso el bastón, aquellos apoyos físicos que tienen para movilizarse, para pararse unos minutos y ponerse a bailar cumbia, salsa, huayno también, que entonaron algunas de las agentes policiales justamente del área de recreación. Y bueno, conversamos con una de las más bailarinas, te comento, Karina, la señora Teresita, de 84 años, quien además de ser una adulta mayor muy lúcida y muy alegre, también es fan de Exitosa. Así que vamos a escuchar las rimas que brindó al medio de comunicación y el cómo hoy se siente en su día. Para Exitosa la saludo con mucho amor, en rima y en prosa, porque es una emisora muy linda que llega a todos nuestros hogares del Perú, ¿no? Y nos transmite no solamente las noticias, sino el cariño, el amor entre los peruanos, el espíritu de servicio, eso lo hace ser cada día más exitosa. Eso, muchas gracias. Señora, ¿cómo se siente hoy que la policía ha venido a celebrar con usted su día? Me siento muy contentísima porque la Policía Nacional, gracias a ella, nos puede sentirnos seguros y creo que es muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Les habla Teresita Pesé, la reina de la juventud acumulada. Bueno, Karina, ha sido en realidad varios momentos de felicidad, de compartir justamente con los adultos mayores quienes ellos mismos se reconocen pues parte de la juventud acumulada. Y en este caso conversamos con la señora Teresita. En esta actividad, Karina, te comento, no solamente se ha bailado y se ha cantado, sino que también se le ha hecho entrega de frazadas, de algunos víveres que son tan necesarios aquí en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados. Así que nos sumamos a la celebración y felicitación también para aquellos adultos mayores. Un grupo etario también hay que precisar que enfrenta muchas situaciones económicas preocupantes en las que incluso se habla de pobreza extrema y en algunos casos también de abandono. Información en vivo para Exitos en Lima 95.5.